En el día de la fecha vamos a hacer depósito en cuentas de lo que hace a las becas y complementarias de los programas de empleo local que abarcarían a 393 agentes y simultáneamente con ellos vamos a depositar la categoría de 1 a 5 que abarcan a 225 personas. El total serían alrededor casi de 600 y pico de personal que van a recibir sus haberes en el día de hoy y disponible a las 0 horas de mañana. ¿Cómo va a continuar el plenograma? Nosotros con el día miércoles vamos a reiniciar con todas las restos de categorías que hacen a la parte de supervisación, después está la parte de división. Va a haber dos desdoblamientos más para cancelar los pasos. Tengan en cuenta que así todo lo que está agotando toda instancia este municipio es que más allá de que estamos pagando fraccionado, lo hacemos siempre en las fechas legales de pago de sueldo.